Dale like y suscríbete o si no te matará el Shadow Delinquent Bueno gente, hoy vamos a hacernos pasar por personas tóxicas en Arsenal Y bueno, esto la verdad va a ser bastante divertido Vamos a ver las reacciones de todas las personas Que pues en el servidor le digamos que no hubo todas esas cosas que dicen los jugadores tóxicos Pero bueno, antes tenemos que hacer una cuenta O sea, porque no puedo decirles de mi cuenta principal esto ya que me van a reconocer Y van a decir, no, no Gonzalo, ¿qué pasó ahí? ¿Dónde está la humildad? Así que bueno, vamos a hacernos una cuenta, ¿ok? Una cuenta nueva para hacernos pasar como un jugador tóxico en Arsenal Ok, vamos a hacernos una cuenta Vamos a poner cualquier fecha Vamos a poner que nacimos en el 1923 Porque o sea, sin Roblox es bastante lógico que un señor de 99 años esté jugando Roblox, ¿no? Es bastante lógico Vamos a ponernos de nombre Vamos a ponernos un nombre así Un nombre, un nombre de un tryhard, ¿ok? Aimer, Aimer, o sea, apuntador DarkXX ¿Cómo que un nombre de usar inadecuado? ¿Qué es esto? Ok, no, no me permite Aimer Vamos a ponerle, eh, eh No, no, no se me da ningún nombre, amigo No se me da ningún nombre Entonces vamos a ponerle Among Us Sí, Among Us No, en serio, no sé qué ponerle de nombre Vamos a ponerle un nombre así del 2017 Vamos a ponerle una contraseña cualquiera Vamos a ponernos esto Esto, registramos Y ya, ya está Bueno, la verificación A ver, eh Seleccione la manzana A que sea la manzana También tengo que hacer otra Ahí está, listo Easy, facilito Y ok, ahora vamos a Arsenal Pero, pero Roblox, ¿qué es esto? O sea El Roblox me está recomendando Juegos de Brookhaven Adobe, eh Juegos así MidCity Y no recomienda Arsenal Por eso Arsenal está muerto, amigo Por eso Arsenal está muerto Roblox, por favor Eh, recomienda también Arsenal A los jugadores Por favor, te lo ruego Bueno, Arsenal 12.000 jugadores Amigo Creo que hay demasiado pocos jugadores O me parece Ok, a ver Ya, ya estamos acá Ok Antes voy a configurar Porque con esta configuración Se me va a relaguear Ok Estas cosas Todo off Porque amigos Es que Ya, ya siento Ya siento Cómo viene el lag, amigo Ya siento Cómo vienen esos Esos ricos 10 FPS Gente Ok, ya está todo Al parecer Creo que sí Ok, ya está todo Gente, ahora sí Ahora sí Vamos a la acción Y vamos a ver Si la gente Acá responde Hola A ver ¿Qué pasa si decimos Hola? Dime Dime que responden Ok Dime que responden Que no son No son callados Gente Alta puntería Bueno, nadie responde Nadie responde Vamos a hacer un poco más agresivos acá Ay, para, para Muere, muere Que me van a matar Bueno, ya Hola Noobs Vamos a ver Vamos a ponernos un poco más agresivos acá Ok, gente Vamos a bailarle Ya, ya O sea, no me respondieron con mi ola Ok, o sea Ya se enojó pues el jugador tóxico Si no le responden con su ola Bueno, me mataron Pero, eh Nadie responde Ah Dice, ah Calla, noob Hola, Ricardo ¿Cómo que Ricardo? Yo, yo, yo soy XX Eduardo ¿No entiendes? Mila, jaja ¿Qué? Qué mal Que tengas lag Yo tengo una PC PC Gamer 3090 No, amigos Se van a re enojar E ¿Cómo que E, amigo? Es que, es que no entiendo ¿Cómo que E? Es que no entiendo ¿Cómo? ¿Por qué la gente pone E? Ah, no entiendo ¿Cómo que E? Noob Lag de internet No, amigos Es que me siento re mal Porque le estamos respondiendo mal A las personas Y están siendo amables Con nosotros Pero Es que el video Se trata de ser tóxico ¿Entienden? No, no, no No, 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 no Silencio Silencio Pues, seguime el tianguis No, amigos Se re enojaron Bueno, es obvio Porque Estoy actuando como tóxico Pero Ahora tenemos que hacer La clásica, ¿no? La clásica De bailarle a las personas ¿Ok? Muere, 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 muere Ah, no No, no lo maté Así que no va a ver Como bailo ¿Cómo que A? ¿O qué A? Pedazo De noob No, ya No, no, no Ya Ahora sí Ya se re enojaron Amigo Y bailo Que noobs No saben Jugar Si viera esta cuenta En mi cuenta principal Diría esta cuenta Solo es para tulear No ¿Qué es eso, amigo? No se re enojaron Ok, ok Vamos Vamos a seguir, gente Vamos a seguir Haciéndonos pasar Por tóxico Ay, pero amigos Que esta cosa se buguea ¿Pero qué es esto? Les voy a ganar Y van A ver Que son Noobs Ok, vamos a ponernos Tryhard Porque tampoco es que Voy a decir que Le voy a ganar Y no gano Ahí está Y Y ¿Y qué? Pues te quedas Como Noob Amigo ¿Cuántas veces Estoy diciendo del noob? ¡Muere! No Ya, ya, ya Ja, 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 ja Que ya se re enojaron Amigo Muere Eduardo no es que Se censuró Amigo Headshot No, amigo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, gente? No ¿Cómo a ti te gusta? Llora No, ya, amigo Ya, ya, ya Estos tipos ya Así están ya Arriendo de la furia Mira Tengo una idea Voy Cuando acabe la partida Voy a decir que todo esto fue una broma A ver cómo Cómo reaccionan Y van a ver Que solo Que solo Eh Le prestaron atención a alguien Que solo estaba bromeando Literal No, pero Le va a banear el Roblox Si dice en esa palabra, amigo Les va a banear el Roblox No, todos están Todo el servidor creo que está enojado conmigo Por ponerme re tóxico, gente Es que Es que, por favor Uno de vida Fantástico Ya se cayó No, no me callé Pues no parece Cómo que no parece No entiendo Es que no tiene con qué defenderse No, sí tengo No Ok Alta Alta trampa que hice Eduardo ZZZZ Mentira Estaba Bromeando Soy Estaba bromeando Es para un video De haciéndome Pasar por Toxic XD Ok Ok Cómo 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 van a reaccionar Los que Estaban haciendo esto A ver Qué dicen Se callaron Todos E A Amigo Cómo que E A Es que No entiendo A Cómo que No entiendo los videos Como que Lo acer Convención ¡Gracias!